México querido Los mexicanos son barreros Pistoleros y muy riegos En el estado de Jalisco En el estado de Sinaloa En el estado de Iquacán Los mexicanos Los mexicanos Bájate de huevos, pinche charro montaperros No te pongas al brinco Les disparo a quemarropa con una 45 Locura terminal, tres haces Fue los de primera clase Y a chingar a su madre en los federales Esto no se aprende, se hereda cuando naces Quedan hospitalizados o completamente liquidados Me encuentran viajando, trabajando Con los pies bien plantados Con esta mercancía, mi futuro está garantizado Me sigue el FBI Y de vez en cuando unos cuantos narcos Porque se dieron cuenta de las cuentas Que tengo en diferentes bancos Me quieren condenar los jueces y los jurados Me cambio de nombre, de estado de carro Y descanso el caso Viciosos, envidiosos, quieren parar mis triunfos Como a Colosio Esta carrera artística la uso para cubrir el negocio Bajen el micrófono, pinches chantajeros Somos los mejores Locura terminal, los originadores Los mexicanos son barrateros Pistoleros y murieriegos En el estado de Jalisco En el estado de Sinaloa En el estado de Michoacán Los mexicanos Los mexicanos Los mexicanos We mad thugs jumping out of stretch escalate We represent the Golden State California gate There's no time to waste There's no time to wait Bring them down like the Burnham gates I smoke till I pass out Drink till I black out Stay on the lookout Cause this mad crunch out No doubt I'll cry to fire out Leave them paralyzed from their neck Down like a paraplegic You better believe it Here comes some killers In this hunting season Keep testing my town These cats ain't your rabbit You can't believe that we land We straight making it happen Destined for platinum Ready for action Dropping the classics Like an automatic weapon That's blast Digga chingazo Madre es Those bitches Pendejos Now let the text blow You know Terminal Steals the show And runs these streets Like Fidel Castro Los mexicanos Son barrateros Pistoleros Y muriericos Y del estado De Alisco Y del estado De Sinaloa Y del estado De Michoacán Los mexicanos Los mexicanos Estoy dispuesto a lo que sea Con tal de que la feria Esté de por medio Me mantengo alerto No tengo ni un pelo de pendejo No necesito seguridad Yo disparo en primer tiro Porque tengo abogados Que me sacan de cualquier río Jamás me verán tantas rejas A esos soplones los encuentran Con el pescuezo cortado de oreja a oreja Y la lengua por fuera Con este cabrón no se juega Balas llueven como una tormenta En mi escuadra no hay secretos A mi se me habla derecho con respeto Soy un tipo violento Pero cuando estoy con hembras Me encuentras contento Eres peso o ligero Ni te imaginas el cargamento Que sostengo Damas y caballeros A locura terminar les presento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!